Con una inversión total de 1.742 millones de pesos, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró el Museo Internacional del Barroco, edificio diseñado por el japonés Toyo Ito, ganador del premio Pritzker de Arquitectura 2013. Son 18.000 metros cuadrados los que componen el recinto que cuenta con varias salas. Se presenta una visión integral de las distintas manifestaciones del barroco, desde sus orígenes hasta nuestros días. Tener museografía, tecnología, acervo y acuerdos con otros museos internacionales, fundaciones y coleccionistas para estar a la altura del legado que nos propusimos honrar. Durante el mensaje inaugural, el mandatario local indicó que este es el primer proyecto cultural del país en recibir recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, por un monto de 500 millones de pesos. Indicó que este proyecto destaca a México a nivel mundial al recuperar la historia, conocerla y valorar el legado que dejan nuestros antepasados. Así, las generaciones futuras conocerán a las generaciones pasadas que dejan legados importantes. Se recupera el orgullo de ser mexicanos, de ser poblanos. Creo que parte de lo que se busca en este espacio es eso. Nosotros tenemos una proyección que vale la pena que ustedes puedan disfrutarla, en donde hay una cúpula y estás rodeado de pantallas y vas viendo algunas de las principales iglesias y muestras del barroco en el mundo. Y vas comparando lo que hay en el mundo, en Portugal, en Italia, en Alemania y lo comparas con lo que tenemos en Puebla, con la Capilla y el Rosario, lo comparas con la Catedral y realmente te das cuenta de que estamos a la altura de cualquier país del mundo. En el lugar, los visitantes también podrán disfrutar de áreas como jardines, estacionamiento, restaurante, terrazas, espacios para niños. Notimex.